¡Vamos a ver este templo del cariño rentero profesional! ¡Ahí se viene! ¡Prepare! ¡Apunte! ¡Y puesto el chapaco, diga fuerza, le damos fuego, sí señor! ¡Prepare! ¡Apunte! ¡Estamos a punto de presionar la pierna! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Seguro y llega el barco! ¡Se arregló la escuela! ¡Apunte! 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 ¡Ap ¡Lleva el bebé! 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 ¡Lleva el bebé Y el aplauso, el finete en caldero. Y el finete en caldero, el finete en caldero. Y el finete en palermo. Y el finete en caldero. Gracias por ver el video.